Hola, soy Gabriela Sussman, en esta ocasión los estoy invitando a escuchar nuestro sexto festival de jazz en modalidad virtual, para lo cual los dejo ya en presencia del director del ensamble de jazz Arte Viva. Gracias. Hola, soy Gonzalo Carmelé, director del ensamble de jazz Arte Viva. En este año en el que no pudimos desarrollar nuestras actividades con normalidad, volvemos con una presentación virtual con motivo del festival de jazz de San Jerónimo Norte. Producido desde nuestras casas, les compartimos un arreglo de All Together y también la alegría de contar con la presencia desde Suiza de la Modern Wheat Beat con su tema Trombolín. Esperamos, disfruten de estas propuestas, agradecemos su escucha, saludos y cuídense, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.